Bueno señoras y señores tenemos partida y nada más y nada menos que contra un español para pasar de vuelta a los rangos 300 pues no sé la verdad es que bastante respeto es mayor noob qué cojones este se cabrió en su momento conmigo tiene pinta de ser hater pero también creo que es guiri así que no sé vale pero qué ganas de reventar le me han entrado ahora así de repente como quien no quiere la cosa sabes vamos a recoger recursos varios no sé si había algún tesoro de alimento por la izquierda vamos a echar un vistazo tengo que centrarme vamos a intentar meterle un efe pero más directo posible que últimamente me está yendo muy bien con esa strata constructora sí constructora cazadora vale sigamos viendo a ver por aquí que podemos encontrar que podemos hacer este mapa tiene un hueco por abajo y un hueco por arriba si yo creo que a este tío a este tío le gané a este tío le gané y debe estar ahora mosqueado conmigo o algo tiene pinta de giri vale que es esto a 75 alimentos perfecto 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 ya tiene el puesto comercial o sea se lo ha hecho antes en lugar de en transición yo por taimeo me lo hago en transición a mí a qué bien tesorito guapo vamos a ver si hay otro que sea simétrico o sea yo voy a intentar meterle el rush a zo vale preparados para pasar en el mejor momento posible ahí estamos bien ahora amigos a por la madera nos falta la madera esto que es 75 maderas tiempos de puta madre vamos a recoger esto rápidamente está escondido el otro guardián del tesoro lo recogemos esto vamos a por monedas y tranquilamente volvemos con todo esto vamos a sacarnos varios perros me interesa ganar este combate porque no he construido todavía el puesto comercial déjame en paz venga me imagino que el tío ya ya se estará cabreando lo dice lo dice mierda llevaré a un aldeano para allá vamos a rescatarle jajajajaja sí 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 cómemelo a polla te vas a enterar tú vamos a ir para arriba yo es lobo ahí dice eres un poco tonto no o sea comento nada más vamos a irnos por aquí abajo vamos a ver qué baraja tiene también estaría interesante analizarlo pero no quiero vamos a ir a por esto no quiero perderme nada este tío posiblemente vaya a la bardas habrá que echarle un vistazo vamos a scautearle a ver qué es lo que tiene el pavo sí sí lo haré jajaja que bien eh sí sí correcto uy 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 sí correcto al ataque lo haré por mucho cuidado eh creo que me voy a pillar la carta de la iglesia y voy a voy a hacerle ff de alabardas ff de alabardas sí vamos a ese alimento pasemos con noche de ballestas el tío está aquí ya no pero no nos vayáis todos no os vayáis todos joder no os vayáis todos coño solo quería seleccionar unos pocos joder madre bueno pues ya me ha sacado unas alabardas ahora yo voy a por digo me ha sacado unas picas yo voy a por alabardas vale el tío llega a tercera pero yo estaré preparado para meterle las unidades antes y quizás quemarle esto a tiempo vale a ver si le mato a las picas vale habrá que irle persiguiendo ya tiene ahí los cañones espérate correcto alabardas yo voy a sacar mis propios cañones en cuanto tenga oportunidad vamos ahí estamos bien ahora por favor corselete vamos a aguantar aguantemos bien toma eso toma eso venga ahí está bien de todo esto espérate a ver que de momento le da una buena lección esto va a ser duro esta partida va a ser dura hasta que no me llegue el siguiente envío hostias me cago en la madre que lo parió sí pues ahí se te ha ido a las picas amigo madre mía madre que bien nice sí 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 lo que tú quieras venga a chuparla y espérate que tal vez tenía gente dentro sí sí tú llámame a menú llámame a menú llámame a menú que has comido polla venga bien bien ahora vamos directamente a por bueno es que un poco más de madera sí por barracón y tal ahí ya está parece que le ha caído el tema venga 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 ahora tenemos rodelas mucho hablar mucha polla tío se te escapa la fuerza por la boca mamón ya está ¿qué me vas a decir? dime algo dime algo ahora dime algo no me ibas a decir algo estabas muy hablador bro estabas muy hablador quiero quiero irte a hablar ahora ah vaya se te han acabado las palabras madre muy bien pues nada un abrazo colega un abrazo venga y a vosotros un saludo ¿con cuánto me deja esto? hemos pasado la barrera de uy casi casi 404 de rango ojo 5 partidas de racha llevo buenísima buenísima vamos allá vamos allá